Como todos los años volvemos con los cursos de fotografía, esta vez son tres meses, no vamos a hacer cuatro porque ya estamos muy en contra a lo que es vacación e invierno, así que vamos por la propuesta de fotografía estos tres meses que quedan hasta vacaciones. Exacto, se realizan un poco más intensivos, ¿no? Claro, claro, la idea es esa, un poco más intensivo siempre con el mismo proyecto, vamos a dar todo lo que es conocimiento, cámara desde cero, hasta un poco de iluminación, composición y a lo último que está bueno, algo de edición, siempre más intensivo ahora que vamos a hacer tres meses. Bien, bueno, cuando la gente se acerca a este tipo de talleres, de cursos, ¿qué es lo que pretende en realidad? ¿Salir sabiendo manejar todo de la tecnología en cuanto a lo que es la imagen? Sí, en realidad la gente lo que pretende es saber manejar su propio equipo, ellos lo que buscan más que todo de hobby, pero para saber manejarlo cuando salen de vacaciones, cuando salen algún cumpleaños de algún familiar o algo, saber sacar una linda foto y darle provecho al equipo que tienen en sus manos. ¿Es saco motivo hoy por hoy que todo se sube a las redes sociales, sacar buenas fotos para tener una buena imagen, un recuerdo y poder compartirlo con todo el mundo? Claro, exacto, esa es un poco la idea y sacarle el comotivo, sacarle un poco de provecho tanto a lo que tienen en cámara y también en celular, en celular se pueden hacer muy lindas cosas y bueno, todo abarca a la fotografía. Uno busca siempre, Nico, la comodidad de las herramientas que tienen al alcance de la mano, es el celular, la cámara fotográfica, pero bueno, en realidad el taller está orientado un poco más a la utilización de lo que son las cámaras. Claro, no, ni hablar, como te decía, por ahí en los celulares y las tablets tienen sus limitaciones, las cámaras también, pero siempre todo en base a lo que es fotografía, a lo que es cámara en los equipos. Exacto, el que tiene una cámara profesional o una cámara que no es profesional también sirve para comenzar este taller. Sí, sí, la idea en realidad es que si no tienen cámara profesional no hay problema porque es sacarle el jugo a lo que tiene cada uno en mano, no es necesario ir a comprarse una cámara ni ir a comprarse un celular ni una tablet de última generación para tener fotos buenas, ya con lo que tiene cada uno se puede ver que se puede sacar, se puede hacer lindas fotos. Exacto, ya han pasado varios grupos año a año, vemos después a fin de año cuando entregan los certificados la cantidad de jóvenes, de adultos que han transitado este taller. Sí, sí, eso es verdad, este es el cuarto año ya y la verdad que sí, han pasado todas las edades sorprendido por el resultado, positivo más que todo, pero sí, en adolescentes, he tenido adolescentes de 14, 15, 16 años hasta mayores de 60, 65 que han ido y la verdad que todo siempre positivo. Exacto, ¿cuesta un poco el que es un mayor de edad, el manejo de las nuevas tecnologías o se adaptan rápidamente? No, no, al principio un poco, pero después cuando se adaptan y con la ayuda de los adolescentes porque trato de mezclarlos para que no, si se puede decir, para que no se aburran, con la ayuda de sus compañeros bastante rápido agarran la mano a lo que es la tecnología. Uno en esto de aprender trata de mezclar las edades un poco también, ¿no? Sí, sí, más que todo por eso, para que sea un poco más dinámico y no sea tan aburrido, si se puede decir, para la gente mayor porque por ahí no le agarra un poco la mano de principio, pero he tenido personas mayores y menores, todos mezclados y la verdad que fue un éxito, quedé sorprendido. Nico, las clases son teóricos, prácticos, salen a la calle a sacar fotos, ¿cuál es esa dinámica de clase? Sí, la idea es que sea más práctico que teórico, obvio que teórico hay, pero es más práctico que teórico. Sí, el primer mes por ahí es un poco teórico para entrar en todo esto de lo que es la fotografía y después sí, se hacen salidas fotográficas, recorremos todo lo que es San Carlos, hacemos un poco, por ahí recorremos los pueblos alrededores también, pero sí, se apunta un poco más a lo que es práctico para agarrar bien la mano, no tanto lo teórico. Exacto. Bueno, ¿qué días van a estar dando estos cursos? ¿En qué lugar? ¿En qué horario? Vamos como siempre, seguimos los lunes en la biblioteca de San Carlos Sur, hay una posibilidad de venir a San Carlos Centro, que estamos ahí cerrando en unos lugares, y estamos los lunes por la siesta y por la noche, estamos entre las 2, hacemos de 2 a 4 y de 7 y media a 9 y media, en realidad se puede acomodar los horarios por el tema laboral, pero esa es la idea, los lunes por la siesta y por la noche. ¿Cuándo estarían arrancando? Arrancamos el lunes 8 de abril, el lunes 8 ya arrancamos y terminaríamos, yo creo que principio de julio, ahí en la primera semana de julio ya estaríamos terminando. ¿Y a todos los interesados dónde se pueden contactar? Los interesados pueden contactarse en la biblioteca de San Carlos Sur, que le vamos a dejar el número, o si no, al Facebook mío o también a mi número, 3404-435-516, ese es mi número, o a través de Facebook, Nicolás Japper. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!